¡Playboy! El juego de pelota va a comenzar, que el ampalla empieza a cantar El juego de pelota va a comenzar, que el ampalla empieza a cantar ¡Ahí viene la bala! ¡Ahí viene la bala! ¡Estra y va! ¡Tírale, jurado! ¡Tírale! ¡Estra y tú! ¡Como te destruiden! ¡Te van a ponchar! No, 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 no me pasen la pelota No, 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 no me pasen la pelota Si tú me la pasas, yo te la bateo Si tú me la pasas, yo te la bateo ¡Tú verás! ¡Ahí viene la bala, palé! ¡Ahí viene! ¡Estra y va! ¡Tírale, jurado! ¡Tírale! ¡Dile! ¡Estra y tú! Y el pichero tiene la seña Ya se sube al lado mío ¡Ey, caballero! ¡Va a batear Beto! ¡Va a evitar! ¡Qué va, hombre! ¡Si Beto no le pega ni al mundo, muchachos! ¡Va a ver a qué trancazo le va a meter, mutato! ¡Y viene el lanzamiento! ¡Y se va la bola para ganar los 5, 5, 5, 5, 5, 5! ¡Y se va, y se va, y se va, y se fue! ¡Ve lo dije! ¡Ve lo dije! ¡Ve lo dije! ¡No, no, no! ¡No me pases la pelota! ¡No, no, no! ¡No me pases la pelota! ¡Si tú me la pasas, yo te la bateo! ¡Si tú me la pasas, yo te la bateo! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Cómo te la bateo! ¡Eso bien! Yo lo sabía que te la iba a batear ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Cómo te la bateo! ¡El jarocho está batiendo en la corra! ¡Dale, Dios! ¡Ya tuve! ¡Ya tuve! ¡Cómo te la bateo! ¡Vaya, caballero! ¡Métale, métale a la pelota! ¡Métale! ¡Claro! Te lo dije, te lo dije, ya tuve Votó la pelota Beto Ávila, caballero